Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy voy a hacer una Tecni Reacción de la cantante Gaby Moreno. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Petición especial de nuestro miembro Patreon, Robin, que tiene mucha curiosidad por saber qué opino sobre la voz de la cantante Gaby Moreno. Guitarrita, me gusta. Me gusta además el ritmito así blusero que le está dando a la canción. Me pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Es una voz de estas peculiares. Es una voz especial. Tiene el chuan activado por naturaleza y tiene la voz como muy aireadita, ¿no? Siempre que te pregunto. Y con ese vibrato chacerito que hace, ¿vale? Es un vibrato con mucho movimiento de laringe y se hace aposta. Se mueve la laringe rápidamente y se hace adrede, ¿vale? Es un movimiento que lo hace uno, no involuntario. Que se hace adrede para que suene así como más chacerito, darle un toque. No tanto de cha, 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 sino más bien así, como les dije antes, bluserito, es otra cosa. Y así pasan los días y yo desesperando. ¿Ves? Y tú, tú contestando. Utiliza también vocal fry. Siempre que te preguntes. Y tú, tú contestando. Glisandos también tiene muchos matices. Juega mucho con la voz. Gaby Moreno juega mucho con la voz. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Aquí es cuando la voz suena, suena pura. Es una voz de pecho en un La 4, pero suena limpia, ¿vale? Pensando. Ya le pone aire. Pensando. ¿Vale? Se nota mucho cuando es el cierre cordal completo, porque sale puro limpio. Y cuando es una voz aireada o tiesa, como le llamo yo, que es cuando dejas pasar aire entre medio de las cuerdas vocales, ¿no? Que es lo que le da la suavidad, la dulzura, inclusive la sensualidad a las canciones. Seguimos. Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Boca de... ¡Uy! Mira. Otra. Esta es otra cosita así. Más tipo, tipo yacerito. Más al estilo, como por ejemplo puede cantar Daniel Boaventura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sí, utilizando muchos matices. Yo creo que a esta chica le tienen que gustar mucho el jazz y el blues. La música tipo R&B, yo creo que tiene madera de eso. Por lo menos por las inflexiones, las cosas que le va haciendo a la canción. Desde luego, la ha dado vuelta y ha hecho una versión sublime de esta canción. De quizás, quizás, quizás. Es completamente diferente. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Desde luego hace una versión muy diferente, muy bonita. Pero claro, este tipo de voces con tanto twang, tipo aniñadas en algún momento, o te gusta mucho, te vas para el lado de los que te gusta mucho, o no te gusta absolutamente nada, ¿vale? Es una cosa así, lo que me pasa con la voz de Gaby Moreno. Por esa colocación tan, tan tuanificada, vamos a decirle, ¿no? Tiene mucho, tiene mucho, mucho twang. Y así pasan los días, y yo desesperando, es suave. Y tú, tú contestando, un growl, contestando, ¿vale? Un growl ahí en el medio. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo. Se fijan, ¿no? Cómo cambia la voz con estás perdiendo el tiempo, ¿vale? Hay un cambio de voz rotundo, un cambio de colocación, cuando ella le va a dar un poco más de fuelle al A4 para llegar a esa nota, ¿no? Ataque glótico, sale de acá, como siempre les explico, es otro efecto vocal que se utiliza muchísimo en la actualidad. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Es una forma de cantar muy, muy íntima. Me gusta mucho lo que hace, ¿eh? Quizás. Vocal Fry, quizás, breathe voice, ¿vale? Es una voz aireada, con un poquito de vocal fry, más bien sensual. Una escala descendente, quizás, hace varias cositas. Qué bueno. Me encanta el final, me encantó ese final. Es buena, es creativa, es muy creativa y es muy buena, chicos. Por lo menos en las inflexiones que ha hecho, te puede gustar más o menos ese timbre de voz, digamos, ¿no? Pero que es muy creativa, es muy creativa. Juega mucho con la melodía, tiene mucho oído, es muy afinada. Y me ha gustado mucho conocer a Gaby Moreno. Espero, chicos, que también les guste a ustedes. Seguiré escuchándola, por supuesto que sí, seguiré escuchándola, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y espero que les guste tanto como me ha gustado a mis chicos. Les voy a mandar un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan mucho a seguir adelante. Como también saben que me harían muy feliz si me siguen en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Patreon, Twitter, TikTok. También estoy subiendo material por allí. Así que les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona. Y pueden hacer también como hizo Robin, suscribirse a la membresía VIP de Patreon para poder hacer peticiones. Un besito muy grande y muy buen trabajo para todos.